No te puse en condición No te puse nada a cambio Que te oye todo mi amor Mi corazón era ciego Y en ti solo pensaba Me trajo tu por la espalda El cuchillo me clavaba Te di mi conciencia Mi sinceridad Y hasta a mi no sé De pagarte con maldad Te di mi conciencia Mi sinceridad Y hasta a mi no sé De pagarte con maldad Te di mi cariño Mi sinceridad Y hasta a mi no sé De pagarte con maldad Te di mi cariño Mi sinceridad Y hasta a mi no sé Y hasta a mi no sé Y ahora el viento Que sopla a mi favor Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor Con amor Mucho amor Y ahora el viento Y ahora el viento Me toque mi cabal Me trae un nuevo amor Que borra mi dolor Con amor Mucho amor Y ahora el viento Ah, 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 ah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ha, ah, ah Ah, ah, ah No niego que yo te quise, pero es cosa del pasado Como bien dice el refrán, que el trago sacó otro clavo Dice que no tuvo fuego, la ceniza siempre queda Pero lo que aquí quedaba, el viento bien lejos lleva Te di mi conciencia, mi sinceridad, y hasta mi inocencia pagaste con maldad Te di mi cariño, mi sinceridad, y hasta mi inocencia pagaste con maldad El viento que sopla mi favor, me trae un nuevo amor Que borra mi dolor, con amor, mucho amor El viento que sopla mi favor, me trae un nuevo amor Que borra mi dolor, con amor, mucho amor Oye que sube, que mi oreja Vámonos José Higo, Miguel, vámonos bailar Vámonos bailar Yo sí Todo el mundo con las palmas, todo el mundo con las palmas Santiago, Santiago Rosario Dale, 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 dale Y ahora el viento que sopla mi favor, me trae un nuevo amor Que borra mi dolor, con amor, mucho amor El viento que sopla mi favor, me trae un nuevo amor Que borra mi dolor, con amor, mucho amor El viento que sopla mi amor, mucho amor Oye Ay, caro, 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 muy caro ¿Eh? ¿Qué más lleva el ser? Un clavo, saco, otro clavo A ver, claro Con cariño para la casa Viento, llévatela lejos Bomba